Ante la polémica suscitada entre el presidente de Metrocali, Luis Fernando Sandoval, y el secretario de Tránsito, Alberto Haddad, por declaraciones al diario El País, el alcalde Rodrigo Guerrero llamó al orden a sus funcionarios. Con frecuencia esas declaraciones individuales hacen daño. Yo les voy a pedir que modernen sus ímpetus, que no sean a las tentaciones de ustedes de salir a dar declaraciones. El mandatario de los caleños calificó a los miembros de su gabinete como caballos briosos y por ello surgen algunos enfrentamientos entre ellos. Yo me siento como el director de una cuadriga de esos, de un coche que va jalado por muchos caballos, briosos todos, cada uno con sus deseos de salir adelante y que a veces se tropieza el uno con el otro y relinchan y se patean. El alcalde Rodrigo Guerrero señaló que piensa realizar cambios en su gabinete y el equipo que quede lo acompañará hasta el final de su mandato. Pienso permanentemente, pero creo que es mejor no tener los cambios, el mínimo cambios necesarios, porque la curva de aprendizaje es muy difícil, estos cargos son, necesita uno conocer mucho. Lo que quiero, lo que quiero hacer es esperar un tiempo provincial. Ahora viene, ya se aproxima la nueva etapa. Muchos de ellos tienen ambiciones personales legítimas, entonces los que se quieran vincular a eso deben retirarse. Y hacer, yo quiero escoger, posible en un mes o dos meses, escoger ya el equipo que va a llevarnos hasta el 31 de diciembre del año entrante. Pero cambios tienen que haber, muchos están fatigados, además ustedes creen, es muy pesado y muy duro el trabajo público y eso mucha gente llega y no resiste o la familia no aguanta o las presiones económicas son insostenibles. ¡Suscríbete al canal!